Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonríe Te vi me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Y a la hora del desayuno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna y un concierto pa' Tijuana No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mal ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La versión que tiene el luna y un concierto pa' Tijuana La versión que tiene el luna y un concierto pa' Tijuana Y amado como a ti, desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí, y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplanqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe, aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que los vientos no hagas de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplanqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe, aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que los vientos no hagas de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Escribo mensajes todas las noches Pero los borro, pero los borro Pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi perco el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le devuelvas Hola que tal princesa, te quería saludar También felicitar, también felicitar No lo puedo evitar, sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada Tan inteligente, buena y bien educada Con forma de ser, maravillosa de plato Mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos coloquien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos coloquien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al mí Yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Tareando Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al mí Que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Que pruebas Siempre vuelven A pedir más Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste Sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido Y yo no comprendí Más con el tiempo Más con el tiempo Logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja unidad Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora no ves Cuánta verdad Tenían las cosas Que te decía Te suplicaba Que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar Dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado Porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida No hubo nadie Que te viera Como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Cuánta verdad Tenían las cosas Que te decía Te suplicaba Que te quedaras Aquí en mi vida Y sin escuchar Dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado Porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida No hubo nadie Que te viera Como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Este es el día Más triste De mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos Y el temernos De esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día Juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches No voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puedes ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré De amar O me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo Pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré No te dejaré De amar No me dejaré No me duele Terminar No te quiero No te quiero Ver llorar Ver llorar Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos ¡Suscríbete al canal! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar Y todavía no existes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dirás que no fue tu culpa Si no te interesaba Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dirás que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno amigos pa' que allí Pero pa' que se canse ¡Uyé! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la gran te echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y puro grupo firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierva mala nunca Mujeres viejos Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mates Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca El llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil 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 ¡Gracias! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Que lo encuentro Yo, yo me acostumbré a la rutina No sé que te hablas de涼 Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza A ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico que cumplas tus amenazas Yo no quisiera Que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quité la soledad Pero no te doy compañía Porque mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien O está muy mal Que lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo dentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien O está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo dentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar La herida La herida La herida La herida Música Si todavía me quieres, si todavía me extrañas, quiero volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones y a mi pobre corazón Quisiera saber, y saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo, vida mía Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones y a mi pobre corazón Quisiera saber, y saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo, vida mía Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Música Ya dime si quieres estar conmigo Digo si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y allí le yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estoy cansando Sé concreta, por favor Música Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Música Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Música Como bebé caigo peros y redondito Y en la noche que las estrellas salen Y yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Música Y desde Chiapas a Chihuahua Así se escucha Julio Álvarez Julio Álvarez Julio Álvarez Julio Álvarez Música Y ya dime si tú me quieres por favor Música Ya he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Música Y en la noche que las estrellas salen Música Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Música Música Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Y hoy mi corazón ya sabes no nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Le pedí no te enamores Y ya a veces le valió cuerno Hoy palpita más que nunca pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Sufro porque no te tengo Alguien más llego primero No sé qué hago aquí de tonto Música Bendita su perra suerte Pero más perra la mía Que me permite tenerte Pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisiera gritar Que eres solo mía Y tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante Veo les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Música Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras Gritar que eres solo mía Tú qué título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida ¡Bien! Confío por ti Claro Madero Quisiera gritarla Divina, la threeia-relote Y las g comedianas ¿Ves esto? Vamos a entrar Aquí algo cambió, fuiste tú o fui yo ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá empecé a notar Que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que digas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Si tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Pero aquí andamos, oiga Unión Álvarez Me voy para que digas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no te quiero Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Y tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Y eso no hace falta que te quiero Y eso no hace falta que me digas que me digas que me digas La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien de ciesotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como nos los invitaron, varios estaban muy muinos Como nos los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito, aviones corren caminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! The sun calls down You're with me Always a new day Don't worry about feelings They... You're with me You're with me You're with me You're with me Gracias. 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 Gracias.